Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva, pues hoy domingo 12 de enero del año 2020. Los años siguen pasando, Guatemala sigue con el ánimo en alto y seguimos siempre buscando tener ese mejor país que todos anhelamos, por el que todos luchamos también, aunque a veces no encontramos exactamente la forma como hacerlo. Estamos hoy a pocos días de que tome posesión un nuevo gobierno. Hay una frase que quedó ya en la historia de Guatemala, en la historia política, acuñada por alguien que era candidato y que dijo el 14 a las 14 horas, y ese 14 a las 14 horas ya quedó como algo de referencia. Así que, pues muy pronto, ese día a esa hora, vamos a tener el inicio de un nuevo gobierno. Para tocar el tema referente a lo que viene, a lo que esperamos, a las expectativas, tengo un invitado hoy muy apreciado por Acción Positiva, es el licenciado Carlos Molina Mencos, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, qué gusto de tenerlo por acá en Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto, usted ya nos ha acompañado en oportunidades anteriores y hemos tocado temas diferentes y obviamente usted tiene una experiencia política, profesional, fue ministro de Economía y luego se ha mantenido muy vigente en las diferentes actividades ciudadanas. Y yo he conocido que es usted una persona muy preocupada por Guatemala, muy preocupada porque este país pues salga adelante y logremos tener ese bienestar general que quisiéramos para todos los guatemaltecos. Cuando empieza un nuevo gobierno, licenciado, definitivamente hay aquellos sentimientos encontrados de ojalá que todo funcione bien. Nunca faltará a aquellos que no quieran que funcione porque hay quienes están siempre en contra de lo que está en favor y no haría. Pero, ¿cuál diría usted que es la expectativa que tenemos ahora los guatemaltecos con el próximo gobierno? Mire, siempre existe la esperanza de tener un buen gobierno y yo soy de los que espera que sí sea un buen gobierno. Ahora, si lo va a hacer o no, lo tendremos que ver en las próximas semanas. Y digo semanas porque algo lo que sí es toral a mi juicio en cualquier gobierno nuevo es empezar desde el inicio actuando. Los primeros seis meses son los torales. ¿Por qué? Porque va a recibir menos crítica y va a haber más aceptación de los cambios que usted piense hacer. Entre más tiempo pasa es mucho más difícil llevar a cabo las obras. Entonces, lo que hay que tener es clarísimo el norte. Un gobierno sin norte no llega a ningún lado. El norte del gobierno, ¿hacia dónde va y qué es lo que quiere? Una vez se empieza ese norte, se empieza a desarrollar todo el programa que haya para alcanzar ese norte y hacerlo, insisto, lo antes posible. Los últimos dos años, especialmente el tercero, y es un año de un poco de cosecha y un poco de olvidar lo que no se pudo hacer. Y el cuarto año es un año político donde viene en decadencia cualquier gobierno. Por ejemplo, cuando usted menciona que haga las cosas bien desde el inicio. Entonces, yo creo, Carlos, de que realmente debemos de ir pensando nosotros en cada vez elegir mejor y que cuando llegue el proceso electoral, las plataformas que se presenten lleguen con programas sólidos, pero no al momento de tomar posesión, sino que desde antes. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y además de programas sólidos, con ideología definida. Miren, cuando a mí me tocó participar en un gobierno, el equipo central de gobierno empezamos a trabajar dos años y medio antes, por si se llegaba a ganar. Y por lo tanto, lo que había que hacer, ya sabíamos que era lo que había que hacer. Aunque hay otro factor. No todas las realidades de adentro son iguales a como uno las ve de afuera. Y ahí hay que adaptar un poquito en cuanto a las posibilidades que se tienen de actuar. Pero generalmente un gobierno nuevo tiene mucho más flexibilidad que un gobierno que ya empezó, porque ya empezó a agarrar errores, empezó a agarrar defectos. Por otro lado, obviamente, entonces diría yo, mire, primero, creo que debemos de ir buscando ya políticamente desarrollarnos, madurar y que las plataformas futuras electorales trabajen con mucho más antelación. Que los ciudadanos seamos más exigentes en decirles, bueno, usted qué propone específicamente. Y luego, Carlos, cuando un gobierno toma posesión, trabaja con un presupuesto que ya viene hecho por un gobierno anterior. En este caso actual, por ejemplo, se va a trabajar con el presupuesto 2019, que no necesariamente se ajusta con lo que propone el nuevo gobierno. Estoy de acuerdo, pero también ese nuevo gobierno tiene ciertas opciones para poder mejorar o empeorar. Lo que debe buscar es mejorar la situación en la cual toma posesión. Por ejemplo, eso fue otra de las cosas que se había planeado con anterioridad en el gobierno que me refiero, era reducir la burocracia. ¿Por qué? Porque si la burocracia es muy alta, los ingresos que recibe el Estado por concepto de impuestos, que no son dineros del Estado, son de los contribuyentes, se van en funcionamiento, se van en sueldos, se van en salarios. Entre menos gasto yo en salarios, más tengo para invertir. Y la razón de ser del gobierno es la inversión social. Sin seguridad, sin carreteras, sin comunicaciones, sin educación y sin salud, no puede progresar un país. Pero eso requiere inversión. Y esa inversión proviene de qué? De los impuestos. Claro. Y ahí es donde le comentaba yo que el presupuesto con que funciona el gobierno que tome posesión el próximo 14 va a ser un presupuesto que ya viene estructurado dentro de un gobierno anterior. Acá tuvimos la visita del señor licenciado Álvaro González Richi, quien es el ministro designado para el Ministerio de Finanzas, con quien hablamos sobre las posibilidades de cambios en ese presupuesto, unas enmiendas que se adaptaran más a lo que ellos querían. También nos visitó el ministro de Desarrollo Social designado, el licenciado Raúl Romero, y básicamente lo mismo. Finalmente no se aprobó ninguna enmienda, sigue aplicado el siguiente. Entonces es como que hay una rigidez, porque por otro lado, desafortunadamente en el presupuesto, Carlos, funcionamiento se lleva el 95%, inversión el 5%. No yo sé, pero si yo reduzco el Estado, tengo ese ingreso de funcionamiento, me queda en el aire, o sea, me queda para poderlo pasar a inversión. Miren, tenemos dos o tres ministerios totalmente inoperantes e innecesarios, vueleselos. Tenemos una burocracia absurda, un congreso con dos mil empleados, ¿para qué? Todo eso ya no es gasto, es botar el dinero en gran parte. Si usted empieza a reducir eso, va a tener un mayor ingreso, y ese ingreso se va a ir a inversión. Y si empieza en inversión, usted empieza a pasar el dinero al sector privado para que lo invierta, porque va a necesitar mano de obra para llevar a cabo esa inversión. Ahora, es fácil decirlo como usted lo está mencionando, pero llevarlo a la ejecución es sumamente difícil. ¿Por qué le digo esto? Obviamente la burocracia ha ido creciendo, creciendo. Cada nuevo gobierno jala a los que trabajaron en la campaña y se van sumando y sumando. Por los pactos colectivos existentes, por todos los arreglos sindicales, básicamente no pueden retirar gente. Usted mencionaba al Congreso de la República que creo que tiene más de dos mil personas para atender, digamos, 160 diputados. Como hablábamos con usted antes del programa, ¿cuánto costará cada ley que sale en Guatemala? Debe ser carísima. Pero hacer realidad el hecho de decir yo voy a disminuir la burocracia, no es fácil, Carlos, porque significa primero una aceptación de la gente a retirarse que deberá ser voluntaria, una indemnización que también es un costo. ¿Cómo se haría esto? Esa indemnización es lo que menos me preocupa. Porque recuerda que por norma la indemnización del funcionario público, del empleado estatal, son 10 años máximo. Ponga lo que todos están arriba de eso, ok, son 10 años lo que va a pagar. Pero eso quiere decir que en 10 meses usted va a tener el ingreso libre de esos empleados que tenía, en solo 10 meses. Porque al pagar un mes por año son 10 años. Súbalo. Dele su incentivo de renuncia. En lugar de pagar 10 años, pague 12, pague 14. Estamos hablando que en un año, en menos de un año y medio, el ingreso del Estado se va a aumentar increíblemente. Las leyes van a ser más baratas. Sí, obviamente siempre se habla de tener un Estado fuerte y no un Estado débil. Claro que desafortunadamente se ha venido tomando equivocadamente lo fuerte y lo débil. Porque a pesar de tener un Estado con una tremenda burocracia como es Guatemala, muchas oficinas públicas son un desastre. Usted hace un trámite, le lleva meses una pésima atención. Es decir, no el número es significativo para mejor atención para el ciudadano. Entonces, yo creo que es válido un Estado fuerte, con una burocracia eficiente, dinámica, bien pagada, que también puede pagarse mejor reduciendo un montón de gente que no hace nada. Y aún ministerios inútiles. Mire, en el 70 había 10 ministerios y funcionaban. Muchos de esos ministerios se han dividido. Economía, que es lo que yo manejé. Energía y Minas era dirección general mía. Estadística era dirección general. El INGUAT era dirección general. Todo estaba centralizado en el ministerio. Y el ministerio tenía en esa época menos empleados de los que tiene el despacho del ministerio de Economía el día de hoy. Es un gasto innecesario. Y hay otro factor que lo medio rozamos. Pero la ideología, un gobierno sin ideología también está muerto. Pero usted ha oído mucho la frase que se usa bastante, que dicen, ya murieron las ideologías. Sí. No sé si la ha oído usted mencionar en muchos medios, mucha gente lo pronuncia, pero ¿usted cree eso? Desgraciadamente, a nivel de partidos políticos, sí. Porque ya no existe... Por eso es que yo siempre he dicho, los partidos políticos sí murieron a principios del... De los... a finales del 2000. Porque, mire, un tránsfuga, ¿qué es un tránsfuga? Es una persona que sin ideología, sin principios, se mueve de un lado a otro por intereses personales de posición o de ingresos o lo que usted quiera. Y siempre he dicho esto, denme un tránsfuga del PER o un tránsfuga del MLN. Estoy usando los dos extremos. ¿Por qué? Porque unos tenían un convencimiento que la izquierda era necesaria y conveniente y los otros de la derecha. Pero había una ideología real. Entonces no había abandonos. No había transfugismo. El partido era un partido político. Ambos partidos duraron 40 años. Los partidos de ahora tienen una vida de 8 años. Cuando bien les va. Cuando bien les va. Porque, por ejemplo, ahora, Carlos, si se da cuenta, prácticamente nos estamos quedando sin partidos políticos. Recientemente, pues, fue publicado que la UNE, el partido que creo que más tiempo tiene de existir ahora, después de que desapareció Democracia Cristiana y todos los anteriores, también ya iniciaron un proceso de cancelación. Entonces, de repente, no hay partidos políticos. Y la UNE tampoco fue partido político. Yo creo que el último partido político fue la ADC. ¿Por qué no fue partido político la UNE? ¿Cuál es la ideología de la UNE? ¿Por eso? Bueno, ellos se llamaban socialistas, socialdemocracia, no me recuerdo cuál era su denominación. Pero su verdadera ideología era llenar al poder. Porque eso es lo que buscan todos. Era un vehículo electoral. Y desgraciadamente llena al poder ¿para qué? Al menos, el ejemplo que tenemos de los últimos años ha sido monstruoso. Para enriquecerse. Ahora, por ejemplo, Carlos, y ese es uno de los grandes problemas de la democracia. Porque la democracia, aunque en Guatemala la gente agarró una alergia espectacular contra los partidos políticos, porque ellos también se la ganaron, ¿verdad? Porque se volvieron vehículos electorales, puros negociantes de vender plazas de diputados, de vender todas estas situaciones. Entonces, resulta que los partidos se desprestigiaron totalmente. Hubo obviamente un movimiento también entre nacional e internacional, manipulado por fuerzas ocultas o claras, no sé exactamente cuál será, para ir borrando o quitando del mapa todos estos partidos políticos. Entonces, para fin práctico, diríamos que a esta fecha casi que hay una tabula rasa, una mesa limpia, en la cual prácticamente va a haber necesidad de generar nuevas instituciones políticas, porque no van a quedar ninguno. Necesitamos una ley electoral razonable, perfecta, nunca se puede, desgraciadamente, porque es obra de seres humanos. Necesitamos volver a valores y volver a principios, que eso también los hemos perdido. Uno de mis mayores querencias en el mundo es la constitución política de Guate. A mí me vuelve loco el derecho constitucional, y tuve la suerte de estar en esa constituyente. La constitución es excelente, pero ¿qué pasa? Que no se ha dado cumplimiento ahí, y no se conoce. Me hablan que la constitución hizo tal... No es cierto. Si usted analiza, cada vez que la atacan, el ataque está fuera de contexto con ella. Me le están diciendo que es mala, porque la había sido mal aplicada. O no aplicada. O no aplicada, le cae a ella el mal. Como dice Mario Fuentes de Estara, que me encanta esa frase, la constitución es inocente, inocente de todos los cargos que se le hacen. Mire, tenemos una constitución, a mi juicio, de lujo, pero nos lo han desvirtuado. El amparo. El amparo se creó para proteger a la persona, y se usa para proteger al Estado. O sea, se ha deformado. El amparo no interrumpe el proceso, pero los abogados lo usan para parar el proceso, con lo cual ganan tiempo, alejan o retiran la sentencia, y se abusa de él. O sea, que tenemos leyes buenas que no se aplican o se ignoran, se manejan manipuladamente, pero desafortunadamente eso se ha vuelto la regla, Carlos. Porque prácticamente nuestra constitución, pues ya en 1985 ustedes lo trabajaron como constituyentes. A mí me encanta mucho el preámbulo de la constitución, porque creo que es verdaderamente fundamental en todo su contenido. Pero es una lástima que no la usemos. No, estoy de acuerdo. Y mira, hay cosas como esto. Todo el mundo me habla de la democracia en Guatemala. Guatemala no está diseñada para ser una democracia. Está diseñada para ser una república. La república conlleva la alternabilidad en el poder. La diferencia es que la democracia manda la mitad más uno sobre la mitad menos uno, con la facultad de quitarle los derechos a la mitad menos uno. La república protege al individuo. Ahora, como no somos monarquía, el poder se delega. Y esa delegación debería tener cierta alternabilidad, que es lo que tiene. Ahora, ¿cómo escojo a las autoridades? A través de un proceso democrático. Por ejemplo, cuando nosotros delegamos el poder, se elige el Congreso de la República, que diría yo que al haber ahora 160 diputados, resulta siendo como que la mayor representación verdadera dentro de lo posible de la mayor parte de los guatemaltecos. Obviamente, la forma como se elige el Congreso no es satisfactoria. Todavía no hay expresión de todos los grupos. Pero al final, esos 160 diputados, en alguna forma, representan a Guatemala. Más que un ejecutivo. Porque un ejecutivo es electo, en este caso, por una minoría de los guatemaltecos. Claro que al estar electo, ya se vuelve el gobierno de todos los guatemaltecos. Pero si vemos números, la menor parte de gente fue la que votó por una opción específica. Correcto. Ahora, este Congreso, que está ahora tomando posesión, va a enfrentar muchísimos problemas. Van a desaparecer, probablemente, los partidos políticos mayoritarios. Probablemente, porque están en... ojalá. Probablemente, porque está en proceso. Pero entonces, por ejemplo, los diputados que ya no están en un partido político, no tienen derecho a tener bancadas. No tienen derecho a ser electos a cargos directivos en el Congreso. Pensemos que la UNE tiene, creo que, 52 o 54 diputados. Al ellos ser declarados independientes, estos diputados ya no van a poder optar a un puesto de dirección, a la Junta Electiva o algo. Entonces, al final, vamos a concentrar en unos poquitos lo que debía ser de más. Sí, y no... Lo cual es un peligro también. Sí, pero hay otro factor que no estamos tomando en cuenta. La capacidad del diputado. El diputado capaz, esté en bancada o no esté en bancada, va a prevalecer. Pero no puede ser directivo, de acuerdo a la ley actual. No estoy de acuerdo. Pero mira, constituyente. Los que más pesaron, ninguno de ellos estaba en la directiva. Sí, eso no le evita poder participar, votar, ser un factor importante. Sí, yo creo que, como todo en este mundo, si usted tiene un poco de talento, tiene muchísima honradez y tiene la dedicación de entrarle a un problema y resolverlo, puede lograr mucho. El otro problema es ese, al decir resolverlo. Tomar decisiones no es fácil para mucha gente. Y lo más fácil es decir que no. Si yo digo que no, no tengo responsabilidad. Si digo que sí, soy responsable de esa decisión. Pero si un gobierno no toma decisiones, el país se estanca. Que eso es lo difícil de estar en el gobierno. Que hay que estar consciente que gobierno no es un ente distinto al país. Gobierno es el representante del país. Y es el responsable del adelanto o del atraso de un país. Lo cual, obviamente, se mejoraría muchísimo si el gobierno que llega a tomar posesión llegara ya con un plan definido, como usted mencionaba la palabra, con un norte claro. Pero el norte claro no es ponerse a ver para qué dirección va el viento en el momento que está soplando, sino que debería llegar ya con un norte claro y definido. Yo quiero hacer esto porque mi ideología me dice que este es el camino que tengo que seguir. Pero eso no existe actualmente. Espero que sí. No lo han sacado si lo tienen. Pero no lo han sacado tan pocos días. Será como aquellas sorpresas que dice, bueno, a ver qué, vete a la mano a ver qué sale. Mire, yo no soy una persona optimista, pero sí quisiera saber algo bueno. Pero además de eso, otra cosa hay que tener cuidado. Los gobiernos se engolosinan con prioridades. Mi prioridad es educación, salud, prioridad no puede haber más de tres. Una vez las camine, ya van a ir la cuarta o la quinta. Pero si usted maneja diez prioridades, dejan de ser prioridades. Prioridad quiere decir el mayor empeño, la mayor atención. Entonces, agarre una o dos. Empieza a caminar y empieza a resolver ese camino. Y de ahí vendrán las otras. Y hay una que sin ser prioridad es muy fácil de manejar, que es el desarrollo económico. Pero, ¿cómo se logra el desarrollo económico? Porque es un poquito como algunas frases que hablábamos antes. Mucha gente repite, por ejemplo, hay que cambiar el modelo económico. Yo les he preguntado, bueno, y hay que cambiarlo. ¿Cómo? Porque solo tirar la frase... Ahora, desarrollo económico, Carlos, es complejo. ¿Cómo se logra el desarrollo económico? La primera palabra para empezar a lograr, confianza. Genere confianza. La inversión viene porque confían en un lugar para invertir. Y si empieza la inversión, empieza el desarrollo. Uno, dos reglas claras. No queda interpretación de un ministro o de un director general cómo se va a aplicar una norma o una regulación. La regla clara. La ley debe ser concisa y... Prefiero una mala ley que se cumpla a una buena ley que no se cumpla. Entonces, la ley debe ser clara y cumplirse. De ahí tiene que lograr que el Estado coayuve a esa inversión. Mire cómo logró Roosevelt sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Con algo absurdo. Generando mano de obra del gobierno. ¿Cómo? Haciendo las carreteras a mano. Pero empezó a emplear a la gente. Regalar nunca es bueno. Si usted le da trabajo a la población, les está dando cómo solventar sus necesidades con dignidad. Bueno, pues yo creo que hay tantos temas en este campo porque eso está como que el gobierno va a entrar con una serie de problemas que le vienen de atrás, con una serie de complicaciones. Obviamente los gobiernos actuales enfrentan una serie de problemas que ya son incluso traídos de afuera. Por ejemplo, ahorita tenemos las migraciones. Y que las migraciones y que tercer país seguro, que no somos, que sí somos, que se tiene que aprobar por el Congreso. Aquí hay una tremenda interferencia, digamos, de presiones externas que trascienden más allá de lo que nuestros gobiernos pueden hacer, Carlos. Yo creo que una parte importante y fundamental es tratar de definir si el gobierno que toma posesión trae un norte fijo o no lo trae. Y luego tratar de buscar la situación de que si trae o no trae un equipo de trabajo que esté capacitado, que esté preparado, que esté motivado para hacer este cambio. Eso sí es toral, porque un presidente, por bueno que sea, no puede gobernarse un equipo que sea igual o mejor que él. Porque de todas maneras la gloria se la lleva el presidente, no se la lleva el equipo. Pero si no hay personas que realmente sepan lo que están haciendo, sí podemos llegar a tener un problema. Gobernar para mí no es tan difícil como parece, pero tampoco es un... Lecho de rosas. Lecho de rosas. Lo fundamental es eso, la honradez y la responsabilidad. Carlos, nos vamos a tener que ir hoy porque desafortunadamente el tiempo se nos va muy rápido. Pero yo le invito a que sigamos el otro domingo, sigamos platicando de este tema, porque todavía tengo un par de cosas que quisiera hablar con usted en la línea de lo que empezamos a platicar. Porque yo sí creo que Guatemala tiene que haber un cambio, ya no podemos seguir exactamente igual. Así que si usted está de acuerdo y me acepta, pues nos quedamos de una vez platicando para el siguiente domingo, para que terminemos de completar lo que estamos hablando acá. Usted manda, doctor. Y para mí es un placer siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta noche nos vamos a ir. Pero lo invitamos de una vez a que el próximo domingo, 12 de enero, estén con nosotros acá, de nuevo en Acción Positiva. Buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!